Deleborúme a su voz para donar a Dios con nosotros Muchos problemas Amirí, amirí Deleborúme a su voz para su voz Pero sé que tú puedes Lidrarte de más No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Lidrarte de más Deleborúme a su voz para donar a Dios con nosotros Lidrarte de más Corazón libre Para donar Es siempre así Mira como suenan las trompetas de aplausos del Espíritu Santo Corazón libre 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 A lavar de todo el día, ahora son libre, a lavar de ser de así. A lavar de todo el día, ahora son libre, a lavar de todo el día. A lavar de todo el día, ahora son libre, a lavar de todo el día. A lavar de todo el día, ahora son libre, a lavar de todo el día. A lavar de todo el día, ahora son libre. A lavar de todo el día. 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 Gracias. Gracias.